candidatura de Marcelo Ebrato. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Ya tenemos en la línea a Enrique Vargas Anaya, él es secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Te agradezco mucho, Enrique, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. El interés que tenemos es saber si efectivamente el PRD ya se difunde la información de que van a suspender los programas de apoyo a fin de evitar esto que se ha dado en cuanto a que hay la percepción de que se está comprando el voto de quienes más necesidad tienen. Pues nosotros hemos trabajado mucho en este asunto. Tú sabes que aquí en el Distrito Federal tenemos más de doscientos programas sociales. Algunos están directamente en las delegaciones y otros son centralizados en el gobierno del Distrito Federal, pero ante la sospecha de que pudiera haber algún acto de manipulación de la voluntad ciudadana, el gobierno del Distrito Federal acordó con el resto de los partidos políticos en el Distrito Federal suspender todos los programas sociales que tengan que ver con aportaciones económicas o en o en especie. Lo que lo que quiere decir que esta veda inicia a partir del anuncio que fue el día de ayer y pues va a concluir una vez que que concluya el proceso electoral el siete de junio. Son en quince días más o menos. Sí. Y nosotros estamos en en la disposición de de poder cumplir con esa disposición que impulsa el el jefe de gobierno del Distrito Federal. Enrique, ¿qué sanciones aplicarán a aquellos candidatos que no se disciplinen y que continúen haciendo de las suyas? Pues la la sanción es una sanción en primer lugar ante la opinión pública. La opinión pública sancionará con su voto a aquellos que cumplan esta disposición y la otra pues no me toca decirlo pero usted es el el instituto electoral del Instituto Federal. Pero como partido no les van a hacer ni cosquillas siquiera. No, 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 no es nuestra atribución. Nosotros como somos una dirección política y nosotros hacemos llamados políticos a ello. Ajá. Y pues en todo caso el el mayor el mayor este castigo que puede haber pues es que a alguien le pudieran quitar la 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 el triunfo en la mesa en los tribunales y eso sí sería un descalabro no nada más para el candidato sino también para el partido y para el Distrito Federal. Que luego es prácticamente imposible probar probar las cosas ahí ante el tribunal, ¿No? Cuando van. No, no, ni te créate, ahora ahora hay dos mil fiscalizadores en los territorios que están contando este cuántas mantas se colgaron, cuánto. ¿Y qué se puso? Cuántas bardas, cuántos espectaculares, que no hagan fiestas de día del niño, ni de día de las madres, y si las hace. Se las cobran, ¿No? Se contabilizan, se contabilizan una silla, la la meta, la manta, la este, de notado, es decir, todo. Hasta el sonido, el agüita se regala. Así que todo es muy complicado lo que lo que hay ahora en materia de fiscalización, por primera vez estamos viendo un proceso de fiscalización que genera muchos riesgos para todos aquellos que te exceden. Bueno, lo más importante es que se cumpla con las reglas del juego que se impusieron, por un lado, y por el otro lado, que los ciudadanos tomemos conciencia para hacer buenas elecciones. Te agradezco muchísimo, Enrique Vargas Anaya, Secretario General del PRD, por darnos esta información. Te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Estoy a tus órdenes y un abrazo. A ti, y vamos a darle seguimiento. Te vamos a buscar en la próxima semana para ver si es cierto que